El año litúrgico de Don Próspero Guaranyar, 23 de agosto, San Felipe Benicio Confesor, el apóstol de los dolores de María, Nuestra Señora ya reina en los cielos. No le fue difícil triunfar de la muerte, mas ejemplo de Jesús mereció por el sufrimiento entrar en la gloria. Tampoco nosotros llegaremos por camino distinto del que siguieron el Hijo y la Madre, a la bienaventuranza infinita. Recordemos las alegrías tan dulces que hemos gustado en estos ocho días, pero no olvidemos que nos falta todavía camino que andar. ¿Qué estáis mirando al cielo? decían a los discípulos los ángeles de la ascensión, porque los discípulos al ver un momento ante sus ojos los claros horizontes de la patria no se resignaban ya a este valle de lágrimas. María, de igual modo que el Señor, nos envía hoy un mensaje desde las cumbres luminosas a donde la seguiremos y en donde la rodearemos después que hayamos merecido, con los trabajos del destierro, formar parte de su corte. Sin apartar nuestra alma de la Virgen, Felipe Benicio, apóstol de sus dolores, nos recuerda el verdadero sentido de nuestra situación de extranjeros y peregrinos del mundo. Luchas por fuera, por dentro, temores. Esto fue la vida de Felipe en su mayor parte, como fue también la historia de Florencia, su patria y la historia de Italia y del mundo en el siglo XIII. Nació en el momento en que una efervescencia admirable de santidad conspiraba por hacer un nuevo paraíso de la ciudad de las flores, pero a la vez su ciudad natal era teatro de luchas sangrientas, de asaltos, de la herejía y de todos los excesos de las miserias que prueban que este mundo, Jerusalén y Babilonia, en todas partes se cruzan. El príncipe del mal iba a conocer la virtud de los reactivos que el cielo tenía en reserva para ayudar al mundo en su vejez. Y entonces Nuestra Señora presenta ante su hijo irritado a Domingo y a Francisco, que iban a reducir la ignorancia y las ambiciones de la tierra con la armonía de la ciencia y de todos los renunciamientos. Y fue entonces también cuando Felipe Benicio, el servita de la Madre de Dios, recibe de ella la misión de predicar por Italia, Francia y Alemania los inefables padecimientos que la convirtieron en corredentora del género humano. La Orden de los Servitas La fiesta de los siete santos fundadores, el 12 de febrero, nos dio a conocer ya el origen de los servitas. Eran estos unos piadosos ermitaños florentinos que se dedicaron a la contemplación de la pasión de Cristo, y de los dolores de su Santísima Padre, Nuestra Señora, deseando difundir por el mundo la caridad en que ardían y la devoción que la profesaban, les inspiró el fundar una orden religiosa destinada a honrar sus siete dolores y a beneficiarla por su dignidad de corredentora del género humano. Pero, sin grandes dotes para la acción, los siete santos fundadores no pudieron imprimir a la Orden de los Servitas mucha fuerza conquistadora. Necesitaba una nueva cabeza, y esta fue San Felipe Benicio. A los veintiún años entró en la congregación, a los treinta y cuatro llegó a ser el superior, y por sus trabajos, sus misiones, sus predicaciones y sus padecimientos, se fue ella desarrollando. Fundó numerosas casas en toda Europa, penetrando del espíritu de los fundadores, lleno de celo por la gloria de Nuestra Señora, tan profundamente humilde que pensó no pasar de hermano. Llegó de una caridad y de una misericordia sin límites, pero también de una doctrina firmísima e intransigente. Fue un apóstol incomparable y propagó en la iglesia el amor a María, Madre de Dios y Madre de los hombres, cuyo sufrimiento, junto con el de Jesús, nos pereció la salvación y la paz. Vida. San Felipe Benicio nació en 1233, o sea, el mismo año que siete ermitaños de Florencia fundaban la Orden de los Servitas de María. Felipe fue enviado a París para comenzar sus estudios y luego a Padua a estudiar medicina. En 1253 volvió a Florencia su patria. Al año siguiente entraba en Cafagio en el convento de los Servitas y recibía el hábito negro de los conversos de manos del bienaventurado Bonfligio Moraldi, uno de los siete fundadores de la Orden. De aquí le enviaron al convento de Montescenario. Los dominicos advirtieron su inteligencia despierta y pidieron a sus superiores que no dejasen esta luz debajo del celemín. El 12 de abril de 1259 se ordenaba de sacerdote. Tres años después le nombraba maestro de novicios y luego, en 1267, se le elegía quinto general de la Orden. Consiguió hacer aprobar las constituciones en 1268 y estuvo en el domicilio de León en 1274. Hizo el oficio de pacificador en las discordias que dividían a sus compatriotas en Bolonia, Florencia y Pistoya. En 1284 recibió en la tercera orden de las manteladas a Santa Juliana Falconieri. Cayó enfermo el 15 de agosto de 1285 y murió el 22 besando su crucifijo y diciendo, Este es mi libro, en el que lo he aprendido todo, la vida cristiana y el camino del paraíso. Felipe fue beatificado por León X y después canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Su fiesta se extendió a toda la iglesia en 1694. Con la madre dolorosa, acércate, Felipe, y sube a ese carro. Oíste esta palabra aquellos días en que el mundo sonreía a tu juventud y te ofrecía su fama o sus placeres. Era la invitación que te hizo María que bajó hasta ti. Sentada en el carro de oro, figura de la vida religiosa a la que te convidaba. Un manto de luto envolvía con sus pliegues a la soberana de los cielos. Una paloma revolteaba en alrededor de su cabeza. Un león y una oveja arrastraban su carro entre precipicios de donde subían los silbidos del abismo. Era lo porvenir lo que se iba aclarando. Tú habías de recorrer la tierra en compañía de la madre de los dolores. Y este mundo, mirado en todas partes por el infierno, no tendrá ya para ti ningún peligro. Porque la suavidad y la fuerza serán tus guías y la sencillez tu norma. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La prueba. Pero es contra el cielo contra el que principalmente debía servirte. La amable virtud a la que se hizo esa promesa de imperio. Contra el cielo que lucha también con los fuertes. Y te reservaba la prueba del mayor desamparo. Ante el cual había temblado el hombre Dios. Después de años de ruegos, de trabajos, de heroica abnegación, recibiste como recompensa el ser desechado, aparentemente por el Señor, la desaprobación de su iglesia. La inminencia de una ruina que amenazaba mucho más que a tu vida. A todos aquellos que María te había confiado. Contra la existencia de tus hijos, los servitas, no obstante, las palabras de la madre de Dios te dirigían nada menos que la autoridad de dos concilios generales, cuyas resoluciones no estorbó el vicario de Cristo. Nuestra Señora te ofrecía a beber el cáliz de sus amarguras. No viste el triunfo de una causa que le interesaba a ella como a ti. Pero, como los patriarcas, al saludarte lejos el cumplimiento de las promesas, la muerte no pudo hacer vacilar tu confianza serena y sumisa. Súplica. El supremo poder de este mundo parece que un día el Espíritu Santo lo puso a tus pies, como lo pide la iglesia en recuerdo de la humildad que te hizo temer la tiara. Concédenos el despreciar los bienes temporales para solamente buscar los del cielo. Los fieles no han olvidado con todo que tú fuiste médico de los cuerpos antes de serlo de las almas. Tienen gran fe en el agua y los panes que tus hijos bendicen en esta fiesta y que recuerdan los favores milagrosos con que fue ilustrada la vida de su padre. Mira siempre por la fe de los pueblos. Corresponde al culto especial con que los médicos cristianos te honran. Y finalmente hoy, cuando el carro misterioso de la hora primera se ha convertido en el carro de triunfo en que Nuestra Señora te asocia a la felicidad de su entrada en los cielos, enséñanos a condolernos como tú de tal modo en sus dolores, que merezcamos estar contigo en la eternidad y tener parte en su gloria. Gracias. 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 Gracias.